Bueno, como sabrán, nosotros tenemos una institución con la parte educativa del nivel primario que es bilingüe, por lo tanto los valores de cuota en los cursos, en los niveles que tienen bilingües, un poco superior al resto. Pero nuestros valores con respecto al año pasado han aumentado aproximadamente entre un 27%, que queda bastante más abajo de la inflación anual, que sabemos que va a estar arriba del 40%. El año pasado tampoco, en este año no hemos tenido incremento durante el año. Y el valor actual de nuestras cuotas, o sea, el que arranca el año que viene, es para el nivel secundario de 2.500 pesos y el nivel primario de las que tienen, porque hay un último curso que todavía está sin el nivel bilingüe, en 2.980 pesos. ¿Y el precio de las inscripciones cuánto sería? En la matriculación es lo mismo, solamente que en los casos de todos los niveles, nosotros le estamos incorporando un libro didáctico, de los cuales ya usan el año que viene, por lo cual tienen una diferencia adicional aproximadamente de 320 pesos, depende del libro que corresponda. ¿Hay alguna diferencia entre inscribir a los chicos ahora a fin de año y a principio del año que viene? Para los chicos que ya se encuentran con nosotros, los padres que tienen los alumnos con nosotros, sí hay diferencia cuando los inscriben con antelación. De hecho, ya estamos en la tercera etapa de inscripción. Ahora, para todo chico nuevo, nosotros tenemos la metodología que el que viene ya tiene, uno que viene de afuera paga directamente el valor de lo que es el año que viene. ¿Hay algún incremento que se hace durante el año en las cuotas? Nosotros dependemos de una administración central que en este momento se encuentra en corriente, pero no tenemos notificación. Obviamente, ya creíamos que este año lo íbamos a tener, al igual que el año pasado, y no hubo incremento. Las instituciones están tratando por todos medios de tratar de conservar y mantener el precio porque sabemos que si bien es institución privada, van desmedro del bolsillo de todas las familias y a nadie le gusta justamente que la membresía del alumnado se vea afectado por un tema económico. Se trata de evitar un aumento, pero dependemos un poco de nuestra administración central y cómo marcha el número de todo en general. Este año la inscripción tenía un costo de 1.900, que incluía 100 pesos del cuaderno de comunicación y la libreta. Para el año que viene se va a incrementar a 2.200, también va a incluir 100 pesos del cuaderno de comunicación y la libreta, eso no se aumenta. Y la cuota este año estaba en un valor de 1.100 y para el año que viene va a estar en 1.400, que se pagan de marzo a diciembre. ¿Hay alguna diferencia entre inscribir los chicos ahora y a principios del año que viene? Ninguna diferencia. Durante todo el año se mantiene el mismo valor y por lo general en el instituto tratamos de mantener durante todo el año el mismo valor de la cuota que como se presentó en todos los años desde que comenzó el instituto hasta ahora, jamás durante el año se aumentó la cuota. Para el año que viene, no sabría decirle, pero por el momento se presume de que se va a mantener en 1.400. ¿Alrededor de cuánto más o menos por ciento ha aumentado? Entre el 30 y el 40%, que es más o menos el valor de la inflación, se trata de mantener en eso. ¿Tuvieron algún inconveniente con los chicos? ¿Se redujo el número de chicos? Por el momento no. Por el momento se mantiene la matrícula normal, ya se han enviado notas, así que la gente está en conocimiento de cuál va a ser el valor, así que por el momento está todo en normalidad. ¿Ha incrementado el valor de las cuotas y las inscripciones para el año que viene, me imagino? Sí, subieron, como todos saben, esto es así, dada la situación. Hemos subido así un 28%, que es lo que nos autorizan a subir. Eso es lo que se espera para el año que viene. ¿Cuánto es el valor de la inscripción, más o menos, para el ciclo lectivo 2019? 2.300 nivel inicial y 2.400 nivel primario. ¿Y con respecto a las cuotas? Las cuotas van a 2.050 nivel inicial y 2.350 para el nivel primario. ¿Suelen tener algún incremento durante el año? No, son nueve cuotas que se abonan de marzo a noviembre y no sufren ningún incremento durante el año. ¿Incluyen todo el material escolar también el pago de las cuotas mensuales? Hay una lista de útiles que se pide a comienzo de año. Este año hemos pedido en dos etapas la del nivel inicial. Trabajamos teniendo en cuenta al padre, que también le cuesta comprar los materiales porque todo ha subido. Entonces, bueno, hemos decidido hacer en dos etapas la lista de útiles, sobre todo el nivel inicial. El nivel primario, bueno, en una sola vez, pero es una lista que le permite trabajar tratando de que no sea muy oneroso.